El Salmo 65.3 dice, aunque nuestros pecados no se abruman, tú los perdonas todos. Tras desobedecer a Dios, Adán y Eva se encontraron en una situación súper difícil. Su primera reacción fue huir y esconderse debido al miedo y los sentimientos de indignidad que experimentaron. Huyeron de Dios, en lugar de acercársele para restablecer la relación. Evadieron cualquier interacción con el Señor. Finalmente, al ser confrontados por haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, se negaron a aceptar su responsabilidad y se culparon entre sí por la transgresión. Si somos sinceros, debemos admitir que hacemos lo mismo. Cuando pecamos, en lugar de reconocer y confesar nuestra falta, con frecuencia buscamos maneras de escondernos, de evadir a Dios o de culpar a otros, evitando los problemas que Él quiere tratar en nuestra vida, evitando ese confrontamiento. Y cuando nos presentamos delante de Él, a menudo echamos la culpa a otros. Sin embargo, cada uno de nosotros es responsable de sus acciones, independientemente de la circunstancia o de quién más se encuentre implicado en el asunto. No permita que la culpa o la vergüenza lo alejen del Señor. Tal como Dios buscó a Adán y a Eva para restaurar la comunión, lo busca usted también. Deje de esconderse, vuélvase a Dios, acepte la responsabilidad y reciba el perdón que le ofrece Dios. Dios, nada bueno viene de oír del Señor. Recuérdelo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, revela a los benditos dios, si te hemos fallado, si hemos pecado. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos. Sé que tu perdón, Señor, nos libera, bendito Dios. Ayúdanos a reconocer nuestra falta, que tu Espíritu Santo nos haga redarguir de pecado, bendito Dios. Y que nos dé dirección, Padre, para poder reconectar con tu propósito, con tu voluntad para nuestra vida. Declaro un viernes de gracia, de favor sobre nuestras vidas, una tarde, una noche de oración de la presencia tuya y de tu Espíritu Santo en este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bendiciones.